rica ella le gusta que lo mire parece un modelo de cine ella lo sabe y yo me la acerqué porque sabe que estamos pp ella le gusta que lo mire parece un modelo de cine ella lo sabe y yo me la acerqué porque sabe que estamos pp ella me daña la cabeza el día que la conocí tomaba tequila esa vez a mí no me la paso buscando una receta de verte bailando pero el corazón sin permiso tu movimiento me tiene inneceso por eso estoy inneceso por eso 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 esa mirada me cautiva motiva activa la vida que hace más cuantas razones con tu amiga